¡Qué bendición estar nuevamente en este tu programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu! De este lado, su hermano y amigo Henry Valenzuela, y aquí estamos en Televida, el canal de la familia. ¡Qué bendición estar con cada uno de ustedes y qué bueno que nos podemos reunir por esta vía! Es que Dios se las trae. Dios siempre busca encuentros. Dios siempre busca que su palabra llegue. Dios siempre busca que nosotros podamos encontrarnos con Él. Eso es lo maravilloso del Señor. Eso es lo maravilloso. A veces hay mucha gente que está peleada por el Señor porque quiere un estilo de vida, que no lo han podido lograr y nos incomodamos con el Señor y nos alejamos. Y Dios permite espacios como este para nosotros hacer una pausa en el camino. Siempre hay que hacer una pausa. Siempre hay que hacer una pausa. En ortografía hay puntos, se colocan puntos y los puntos significan pausa. El vehículo, cuando tiene mucho tiempo corriendo, tiene que enfriarse. Hay que hacer una pausa. En los deportes están las pausas. En el boxeo están entre cada round se hace una pausa. En el básquetbol están los tiempos para hacer pausas. En todos los deportes. Entonces, es hora de que usted haga su propia pausa también. Haga su pausa porque Dios quiere hablarte. Porque si no haces pausa, estarás muy acelerado. Y cuando yo me acelero, llega la ansiedad, llega la desesperación, llega la tristeza, llegan las malas decisiones y llegan los ladrones. ¿Cuánta gente por desesperada ha dejado una puerta, una ventana abierta y los ladrones entran y se roban todo? Y después solamente está el ponernos la mano en la cabeza. ¿Por qué? Porque si yo hubiese hecho las cosas más tranquilamente, yo no hubiese perdido lo que perdí. Hay que hacer pausas. Porque si no haces una pausa en tu vida, llegan los ladrones. A propósito de esto, en la palabra de Dios, en Juan 10.10, el mismo Jesús nos habla de esto. De que van a aparecer ladrones que van a querer llevarnos nuestra vida. Dice la palabra de Dios, Juan 10.10, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Mientras que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aparecerán ladrones. Ladrones que te van a robar la paz. Ladrones que te van a tener en una esquina totalmente desubicado. Aparecerán ladrones que se van a robar tu testimonio, que se van a robar tu felicidad, que se van a robar tu alegría. Siempre hay ladrones. Siempre hay ladrones. Que estarán pendientes de nosotros para robar cuando nosotros menos lo pensemos. Hoy es un buen día para nosotros empezar a custodiar toda nuestra vida. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué he perdido? ¿Qué se está robando el maligno en mí? Dice el mismo Jesús, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. A robarte la alegría. A robarte la paz. A robarte la esperanza. A robarte las ideas. A robar, matar, matar tu vida. Hay gente que está totalmente muerta en vida. Hay gente que ni fingiendo se están riendo. Hay gente que lamentablemente llevan una vida, una vida de funeraria totalmente. Hay hermanos que usted se reúne con ellos y es solamente hablando de todo el que perdió la vida. No de que el hermano Henry, no de Televida, no de la comunidad tal. Solamente hablamos de que fulano murió, de que fulano no lo logró, de que mi vida vacía. Robar, matar y destruir. ¿Cuánta gente destruyendo a otras el testimonio? ¿Cuánta gente destruyendo nuestro testimonio? ¿Cuántas familias en los encuentros familiares burlándose del hermano o la hermana porque pertenece a un grupo, a una comunidad, a un ministerio? ¿Cuánta gente destruyendo la alegría, destruyendo lo que Dios está haciendo? Y Dios quiere que cada uno de nosotros empecemos a custodiar más. El ladrón solo viene a matar, robar y destruir mientras que yo he venido para que tengan vida. Vida. Dios quiere que tú tengas vida. Ponle vida a tu vida. Ponle sabor a tu vida. Dios quiere que tú y yo nos llenemos de vida y vida en abundancia. Y hoy te traigo en este programa seis principios para vivir. Seis principios para una vida en abundancia. Y comienzo rápidamente porque el tiempo es corto. Primer principio para vivir. Anímate. 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 Que la gente no te vea siempre en una esquina llorando. Anímate. Ánimo, ánimo, ánimo. O no como la cantante que se me olvida el nombre que ella era, cantaba. Ánimo, ánimo, ánimo. No. Ánimo. Ánimo. Te lo dije en otro programa. El ánimo es contagiante. El ánimo llena de alegría. Tenemos que animarnos. Tenemos que animarnos cada día. Anímate. Dios te quiere animado. Porque cuando hay un matrimonio animado, cuando hay uno de los dos en un matrimonio que está animado, el otro se pone las pilas. Cuando en una comunidad hay un animado, ustedes no ven que en muchas comunidades cuando llega el guitarrista y comienza, y comienzan los cantos, y comienza cada uno a saltar, a aplaudir, se llena de ánimo. En los retiros, tenemos que llenarnos de ánimo. Primer principio para una vida en abundancia. Anímate, hermano y hermana. Usted, usted, doña, no importa lo que el médico le haya dicho, anímese. Anímese. Porque el médico habla desde la medicina, pero no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y yo, que tengo más de 20 años predicando la palabra de Dios, le puedo enumerar muchos testimonios. En otros, voy a hacer un programa solamente de testimonios. De testimonios. De lo que Dios ha hecho. Ay, me decía una hermana hace poco, yo leí el libro, Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif, pero ya no hacen actividades como esa. Ahora, óyeme bien, usted leyó un libro y sí hacen actividades. Es que usted no va. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios sigue sanando. Dios sigue sanando en la renovación carismática. Dios sigue sanando en Emaús. Dios sigue sanando en cursillos de cristiandad. Dios sigue sanando en las misas con oración de sanación de todas las parroquias. Dios sigue sanando en los grupos de oración, en las comunidades, en los ministerios. Dios sigue sanando en los jueves eucarísticos de Televida. Dios sigue sanando usted escuchando una canción en BIDFM. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Anímate. Segundo principio para una vida en abundancia. Contrólate. Control. Control. El maligno siempre estará ahí provocando, pero usted tiene que controlarse. Cuidado. Porque en un descontrol, Caín mató a ver. Cuidado si matamos la gracia por una decisión descontrolada. Contrólate. Contrólate. Este año 2024, el Papa Francisco lo ha dedicado a la oración. A la oración. Usted dirá, yo no soy tanto de oración. Yo soy más como Marta que como María. Yo soy más de acción. Pero recuerde algo, que toda acción viene precedida de una oración. Un cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado con no orar. Ore todo el tiempo. Porque cuando tú oras, el Señor te habla. Y el Señor te controla. Dios quiere controlarte. Control. Hace falta mucho control en los matrimonios, en las familias, en las comunidades. Control hasta para corregir. Yo conozco hermanos que descontrolado uno ha corregido a otro y le ha matado la gracia. El hermano más nunca ha vuelto a la iglesia. ¿Por qué? Porque le hablaste mal. Contrólate. Contrólate. Tercer principio para una vida en abundancia. Confía más y preocúpate menos. A veces me encuentro en las parroquias donde visito o donde me toca predicar o algunos hermanos en el supermercado o en alguna actividad, en una plaza comercial. Y me ven y qué bueno, nos abrazamos. Ay, hermano Henry, ¿cómo está? Y comienzan a llenarme de tantas, tantas cosas que la enfermedad, que no tengo dinero ni nada que dar, que yo no sé qué va a hacer con mi vida. Hermano, confía más y preocúpese menos. ¿Tú quieres una vida en abundancia? Preocúpate menos y confía más en Dios. Para Dios no hay imposibles. Y si no entiendes lo que significa imposible es, imposible significa que nada, que, imposible significa que solamente Él lo puede hacer. Lo posible, déjaselo al hombre. Lo imposible, déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Confía más y preocúpate menos. Yo he venido para que tengan vida. Dios quiere que tú tengas vida, 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 vida. Quiere darte vida nueva. Quiere llenarte de esperanza, de ánimo, de consuelo, de que la gente te vea. Y cuando te vea a ti, vea a Jesús. Jesús, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que solamente hablamos de la enfermedad. Solamente hablamos de que no tengo un peso en el bolsillo. En que me entró el año difícil. En que no tengo nada, no tengo nada. En que viene San Valentín y no sé qué le voy a regalar a mi pareja. En que no tengo con qué pagar la casa. En que no sé, óyeme bien, estamos a principio de año y estamos preocupados porque no sabemos qué vamos a comer en Nochebuena. Óyeme bien, hay gente que han hecho un posgrado en preocupación que es admirable. Y Dios no quiere que usted se preocupe tanto. Dios quiere que usted y yo confiemos más. Cuarto punto, cuarto punto, para vivir y tener una vida en abundancia, evita las tentaciones. Si tú sabes que por ese camino hay oscuridad, no te vayas por ahí. Evita las tentaciones. Evita las tentaciones. No porque yo puedo, porque yo me sé controlar. Evita las tentaciones. No porque yo puedo tomar eso, yo no tengo problemas con eso. Y yo manejo a 200 kilómetros por hora. Evita las tentaciones. El que evita no es cobarde. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No porque yo voy a hacer ese proyecto y mis manos no van a salir manchadas. Cuidado. Y lo bueno que es el Señor que cuando estamos a punto de caer en tentación, Él nos lo hace saber. Evita las tentaciones. Evita las tentaciones. Quinto punto, para vivir. Sana tus heridas y perdona de corazón. Sánate. Sana las heridas y perdona de corazón. Sí, de corazón. Yo perdono, pero no olvido. Vamos a hablar más adelante del perdón. Pero cuidado, ¿eh? El que perdona, pero no olvida, está en la misma situación. Dios te quiere sano. Decide sanarte. Decide tú seguir adelante con tu vida, con tu proyecto. Tienes que sanar. Sanar. Sanar ese pasado. Sanar esa relación con esa persona. Sanar y perdonar de corazón. Perdonar. Perdonar y, si es necesario, pedir perdón. Porque nos encanta, nos encanta que otro venga a nosotros a pedirnos perdón, pero muchas veces nosotros no perdonamos. Es hora de sanar todo eso. Es hora de sanar todo eso. Dios quiere que tú tengas una vida en abundancia. Sana y perdona de corazón. Sana y perdona de corazón. Y el sexto punto es, tenga altas expectativas en el Señor. Hay algo que se ha perdido en la iglesia católica. Y es ese fuego. Ese fuego. Vamos a predicar a los sitios y vemos al predicador, a la predicadora que llega, que llega rápido para terminar rápido. Vemos que los retiros de cuaresma, los retiros de adviento, los retiros de pentecostés o cualquier actividad de tiempo ordinario, hacemos la cosa a regañadientes. ¿Por qué? Porque está en un programa y hay que hacerla. Gente sin expectativas. Dios quiere que tú comiences a soñar nuevamente con Él. Dios quiere que tú sueñes otra vez. Que tú sueñes. Que tú te hagas ilusiones. Yo voy a predicar en esa comunidad y voy a llevar esto y me preparo. Miren, cuando uno va a predicar, a cantar, a servir, hermano, se note el fuego que hay en nosotros. Pero muchas veces estamos sin expectativas, sin expectativas. Una cena familiar y es loco o loca porque sirvan la comida para sentarnos y ya que se acabe la noche. Tenga altas expectativas. Usted se merece más. Dios se merece más de usted. Tenga altas expectativas. Si usted quiere tener una vida nueva, una vida en abundancia. Hace falta vida nueva. ¿Por qué? Porque cuando yo no llevo una vida de abundancia o una vida en plenitud, como diría la versión de la Biblia latinoamericana, cuando yo no llevo una vida en plenitud o una vida en abundancia, es ahí que aparece el ladrón. Cuando yo estoy desanimado, aparece el ladrón. Cuando yo no estoy animado, cuando yo estoy haciendo las cosas arregalladientes, aparece el ladrón y te dice qué haces ahí. Cuando yo no confío lo suficiente, ahí aparece el ladrón y te pone la preocupación. Cuando yo no me siento seguro de hacer las cosas bien, ahí aparece el ladrón con las tentaciones. Toma ese dinero. Deposita en esta cuenta. Vete por ese camino. Vete y toma ese viaje y quédate por allá. Cuando yo no perdono de corazón, viene el ladrón y te dice, deja que vengan donde te va a pedirte perdón porque tú eres el agraviado. Mira lo que te han hecho. Mira todo lo que tú has sufrido por esa persona. Cuando yo no tengo expectativa, ni sueño, ni propósito, ahí viene el ladrón y te dice, ¿y qué tú haces ahí en ese grupo, en esa comunidad? ¿Qué tú haces en ese trabajo? Mejor renuncia. Mejor es que tú te quedes en tu casa y cometemos el error, como una hermana, que ella decía que ella estaba tan desanimada y el Señor la puso a renunciar de su trabajo. Y yo le decía, hermana, ¿y usted oró bien eso? Porque que yo sepa, el Señor no manda a renunciar. El Señor, el Señor sí abre puertas, pero tú vas a renunciar y luego vas a buscar empleo nuevamente. Sí, porque el Señor, el Señor me ha puesto eso en el corazón. Pues esta hermana renunció. ¿Y saben qué pasó? Tres años desempleada. Tres años desempleada por una mala cabeza. Perdió su casa, perdió su carro, perdió todo el brillo que tenía, perdió todo el dinero. ¿Por qué? Y la comunidad entonces la ayudábamos. Y no es nada. La comunidad está para ayudarse, pero cuidado con las malas decisiones. O una hermana que se me acerque en un retiro, que ore por ella porque el Señor le ha puesto que ella tiene que divorciarse de su pareja. Le digo yo, el Señor no habla así. Cuidado con ponerle cosas al Señor. Cuidado con nosotros querer arreglar las cosas de Dios a nuestra forma. Dios no invita a la división. Dios suma y multiplica. Ahora, Dios no sabe restar y dividir. Eso somos nosotros. Cuidadito, hermano y hermana, con usted ponerle en boca del Señor cosas que Él no ha dicho. Hoy el Señor te invita a estar alegre todo el tiempo. Hoy el Señor te invita a controlarte, contrólate. Vendrán situaciones difíciles, pero control, control. ¿Y cómo yo me controlo? Pidiendo Espíritu Santo. ¿Cómo yo me controlo? Orando. ¿Cómo yo me controlo? Visitando al Santísimo. ¿Cómo yo me controlo? Llenándome de Dios. ¿Cómo yo me controlo? Dejando que Dios sea Dios en mi vida. ¿Cómo yo me controlo? Haciendo las cosas totalmente para Dios. Dios te invita a llenarte de su amor y de su misericordia. Dios te invita a traer todas esas personas y perdonar de corazón. Y perdonarte tú. Perdonarte tú. Perdonar tu pasado. Perdonar tus malas decisiones. Perdonar todo lo que tú has hecho mal. Y por último, Dios te invita a soñar. A tener expectativas. Sueña. Sueña con el Señor. Sueña. Se vale soñar, ¿eh? Se vale soñar. ¿Cuántos hermanos le están cantando al Señor el producto de un sueño? ¿Cuántos hermanos le están predicando al Señor el producto de un sueño? ¿Cuántos hermanos están trabajando en el empleo o en el negocio que ellos han querido gracias a un sueño? Gracias a un sueño. Ten altas expectativas del Señor. Dios quiere que tú te llenes de él en todo tiempo y todo momento. Ya basta de dejar las puertas y las ventanas abiertas para que aparezcan los ladrones. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Desde aquí, desde este espacio, queremos irradiar vida. Vida en el Señor. Vida, vida, vida. No una vida simplemente porque respiramos, sino una vida con sueños, una vida con propósito, una vida con alegría, una vida de yo confiar en el Señor. Una vida con los ojos abiertos para ver lo grande y lo maravilloso que es el Señor en mi vida. Dios tiene planes maravillosos contigo, pero usted y yo tenemos que empezar a trabajar en eso. Jesús anda buscando encontrarse contigo, ¿eh? Jesús anda buscando encontrarse contigo. Termino con un testimonio. Estaba predicando en un grupo hace un tiempo y entra una persona. Había muchas personas. Habían como unas 300 personas. Y llega una persona, un hombre, y se sienta delante. Y este hombre comienza a llorar. La predicación entera, él estaba llorando. Y a veces me tenía que, me sacaba de mi concentración porque a veces eran unos gemidos muy fuertes. Y cuando en el momento de oración, el Señor le invitó a tener vida. El Señor le invitó a tener vida. Y en ese momento, en el momento de los testimonios, el hermano decía que él salió de su casa. Él salió de su casa y no quería llegar. Y él pensó y dijo, y en el camino decía, yo hasta pensé lanzármere a un vehículo. Yo salí de mi casa, yo salí de mi casa con vida, con la decisión de perder mi vida, decía él. Y cuando empezamos con los cantos, él pasaba por ahí por la calle y se sintió llamado por el canto y entró al grupo y empezó a escuchar la predicación. Y el Señor le dio vida. Dios es un 9-11. Dios está con cada uno de nosotros. Jesús anda buscando llenarte de vida. Y este hermano, el problema de este hermano era que él no tenía trabajo durante mucho tiempo. Y en su casa no tenían ni para comer. No tenían ni para comer. Pero se fue lleno de esperanza, lleno de esperanza. ¿Y saben qué? Salió lleno de esperanza y en menos de tres días de abrirle el corazón a Jesús, el hermano consiguió un buen empleo. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Lo posible, déjamelo a mí. Encálgate tú de eso, de lo posible. Pero lo imposible, déjaselo al Señor. El ladrón viene a matar, robar y destruir. Pero yo, te dice Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En este momento, amado Dios, te pedimos que nos llenes de vida. A todos los televidentes que están viendo este programa, este espacio, en este momento oramos para que el Señor te llene de vida, te llene de entusiasmo, te llene de paz. Dios quiere que tú abras tu corazón. Dios te invita a animarte. Dios te invita a controlarte. Contrólate. Dios te invita a evitar las tentaciones. Dios te invita a sanar. Y Dios te invita a seguir soñando. Sueña. Sueña. Todavía no, hermano. Tal vez todavía no. Tal vez todavía no has logrado lo que tú quieres. Pero sí en el nombre de Jesús. Todavía no. Pero sí. Así que hoy, desde aquí, desde este programa, yo te invito a que te llenes de vida. Y cierra bien las puertas y la ventana para que no se metan los ladrones. Porque Dios tiene vida y vida nueva para tu vida. Y cuando yo tengo vida nueva, yo me río. Cuando yo tengo vida nueva, yo ando suerto. Y cuando yo tengo vida nueva, yo bailo. Y cuando yo tengo vida nueva, yo busco más de Dios. Y cuando yo tengo vida nueva, yo quiero que el de al lado conozca lo que yo estoy viviendo. Vida nueva, vida en abundancia en el nombre poderoso de Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Grande, poderoso es tu nombre. Alabado seas. Alabado seas. Alabado seas. Una oración por todos aquellos que necesitan vida. Y el Señor lo está derramando en este momento. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde grandemente. Y vamos a seguir confiando en el Señor. Porque hay planes con tu nombre y apellido. Óyeme bien. Usted caballero. Usted señora. Usted joven. Hay un plan con tu nombre y apellido. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y a seguir caminando de bendición en bendición. Siga con la programación de Televida, el canal de la familia. Muy buenas noches y muchas bendiciones. Gracias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina